Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. ¿Se ve bien la pantalla? ¿Se escucha bien? Hola, Fran. Sí, todo bien. Muy bien, muy bien. Pues nada, vamos a hacer esta sesión que es para no alumnos. Es una sesión de promoción porque voy a empezar con una sesión nueva. Pues nada, vamos a empezar operando y empezaremos vendiendo el petróleo. Dejadme ver que no se me quede nadie. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Pues nada, como decía, vamos a hacer esta sesión que está dedicada a no alumnos. Es una sesión promocional y por lo tanto, pues yo lo que voy a hacer es, bueno, reflexionar sobre ciertas ideas. Vamos allá. Lo que voy a intentar hacer en la tarde de hoy es, por un lado, explicar unos conceptos, unos conceptos que podíamos ver sobre lo que es el Bitcoin. Y luego, por otro lado, pues operar. Vamos a intentar, pues, hacer ambos trabajos simultáneamente. El tipo de operativa que vamos a hacer, un momentito. Y va diciendo, el tipo de operativa que vamos a hacer, será un tipo de operativa tipo cuenta fondeada. Es decir, un tipo de operativa de scalping. Pero decir que realmente a mí se me conoce por ser un scalper agresivo, pero como veis en esta cuenta, pues no es scalping. Es una cuenta de largo plazo que intentaremos, pues, ver aquí es lo que estoy haciendo. Es decir, que hay muchas maneras de cocinar la paella, ¿verdad? Todas ellas muy sabrosas. De la misma forma que hay múltiples maneras de hacer trading. Desafortunadamente, pues, la gran mayoría de ellas no fáciles de encontrar. Muy bien, pues, nosotros vamos a hacer este trabajo y me gustaría, para empezar, pues, presentar una idea. ¿De acuerdo? Me gustaría presentar una idea que es si realmente vale la pena hacer trading. Si realmente nosotros, pues, podemos batir al mercado. Este señor de aquí se llama Eugen Fama, el premio Nobel de Economía, por decir que los mercados son eficientes. En inglés, Market Efficiency Hypothesis. Nada, algo tan simple, me dice que si yo quiero comprar a Apple, está a 2.16, me lo miro, me lo miro, me la quiero comprar. Y cuando ya compro, está a 2.29. Este movimiento del precio ya refleja toda la bondad de esa gran empresa. Una empresa, una empresa con productos excelentes, con un gran margen comercial, una red de distribución propia, una atención al cliente exquisita. Vaya, que cuando me doy cuenta y quiero comprar a Apple a 2.29, ya es demasiado tarde. Puesto que al ser los mercados eficientes, todos los actores disponen de toda la información y toman decisiones eficientes, pues, no hay nada que hacer. Porque este incremento del precio ya refleja, pues, la grandeza de esa gran compañía. Así pues, según Eugen Fama, ya digo, premio Nobel, pues, no tenemos nada que hacer. Nada en absoluto. Por lo tanto, casi casi, pues, oye, lo podríamos dejar aquí, si os parece, y nos vamos a ver el tenis que creo que juega Nadal. Ya que el trading sería, en ese sentido, una pérdida de tiempo, de dinero y, lo peor, de salud. No sé si hay alguna pregunta, si no, daremos por finalizada la sesión. ¿Alguna pregunta? ¿Se ha entendido esta idea tan importante? ¿Se ha entendido algún comentario? ¿Os sorprende, quizás? Por eso quizás no hay preguntas. Sí, yo creo que los mercados son eficientes en buena parte. La gran mayoría del tiempo, los mercados son eficientes y, por ello, es tan difícil hacer trading. Por suerte, no os vayáis todavía. Este señor, premio Nobel también de Economía, en el mismo año que Eugen Fama, y la paradoja es que, por decir lo contrario, que los mercados no son eficientes. Su excelente libro, Exuberancia Irracional, nos dice que a menudo, pues, no actuamos como sería de esperar. Sin ir más lejos, yo, harto de oír a mi mujer, cada vez que bajo al parque y me dice el coche del vecino, que mira que aquí, que no cae, porque no sé qué, que el cochecito, que la niña, me he comprado esta semana un cochazo. Me he comprado un coche, bueno, el más grande del concesionario, un coche bárbaro. Hice una exuberancia irracional y, ciertamente, ahora, pues, no sé cómo voy a pagarlo. Muy bien, este es el tema principal de la idea, el tema principal del trading. ¿Podemos batir al mercado? ¿Hay alguna esperanza? Si no, bromas aparte, pues, oye, lo dejamos aquí. Si no puedo batirlo, pues, me indexo pasivamente al índice. ¿Lo veis? Es decir que compro un índice el 1 de enero y me voy a la playa hasta el 31 de diciembre. Como el índice tiene un sesgo alcista, por definición, ya que las empresas malas, Día, Avengoa, Terra, Pescanova, Popular, Bankia, me las sacan del índice. Y las buenas, Tesla, Apple, Farmamar, me las meten, pues, oye, por definición, yo compro el 1 de enero y vendo el 31 del 12, ¿verdad? Y con ello, pues, vato al mercado. Es decir que yo lo que quiero es generar lo que se llama alfa. Buscar un sistema de trading, dije hace unos minutos, nada fácil de encontrar, que me generara un rendimiento por encima del índice. De acuerdo, muy bien, no sé si hay alguna pregunta sobre ese concepto. Me gustaría, mientras las hacéis, mostrar las estadísticas en las cuales yo tengo garantizado de media un 12% anual haciendo esa estrategia. Ahora compro el índice y me voy a la playa y una volatilidad de un 12%, perdón, de un 18%. Es decir que hay años que estaré en un 30% y hay años que estaré en un menos 6%, pero de media oye un 12%. Pues bien, esto es falso. No es el objetivo de este webinar, pero no creo que valga la pena hacer indexación pasiva como tal. De hecho, aquí lo que vemos, esta es una cuenta a muy largo plazo. Estoy haciendo indexación activa, gestión activa de la indexación pasiva. Sí, me indexo pasivamente al índice. Sí, admito que no lo puedo batir, pero le doy cierto sesgo. Y ahí, pues, como veis, por un lado, estoy indexándome. Este es el SP500, un ETF que me replica el SP500, pues me da 640 euros, me ha dado. Voy largo en renta variable. Y a la misma vez, pues, he vendido el oro. Tú dirás, Ferran, tú estás tonto. Eres tonto, eres tonto. Cuando sube el oro, baja la renta. Oye, aclárate. Como veis, estoy neutral. Eso se llama market neutral. Me resbala si el precio sube o baja. Yo voy a ganar. Pues, ya veremos cómo. Pero, ya veis que, al fin y al cabo, voy hecheado. La palabra heching es, vaya, en inglés, quita miedo, me protege. Estoy haciendo, además, como vemos, atacando unas empresas tecnológicas. En este caso, biotecnológicas, que son estas tres de aquí. Que, pues, me ha dado dos y dos cuatro y dos seis, podríamos decir. Con una pequeña inversión de tan solo 3.000 euros en apenas un par de semanas. Una vez más, estoy intentando admitir humildemente que no voy a poder batir al índice, sino que se lo digan a Usain Fama, que le han dado el Nobel. A mí no me han dado nada. Y, con este hedging, pues, me protejo. Hago lo que es una posición neutral respecto al mercado. Ciertamente, aquí, pues, 3.000 euros, la verdad, es dinero. Los he ganado trabajando, no robando. Y mi esfuerzo me han costado. Pero, si los pierdo, pues, oye, gracias a Dios comeré igual. Pero, me impactan bien poco. Es decir, tengo una pérdida limitada y, si me va bien, una ganancia ilimitada. Estoy buscando, en esa desviación típica, una exposición positiva al cisne blanco. En contraposición a lo que es un cisne negro. Oye, que ahora un COVID. Que ahora unas torres gemelas, que ahora un tsunami, ahora una central nuclear. Oye, esto es un viacrucis. ¿Verdad? Por ello, cuando esta mañana la chiquita del banco me decía, señor Fon, le vamos a ofrecer, pues, un producto de bajo riesgo. No le solté el rollo porque ya me conocen en el banco. Pero, ciertamente, comprar un producto de bajo riesgo no me quita de esa exposición al cisne negro. En cambio, con esa estrategia de exposición positiva al cisne blanco, estoy encontrando, pues, lo que sería, de forma robusta, sí, un riesgo controlado. Muy bien, he querido hacer tan solo este pequeño paréntesis, esta pequeña introducción, para, pues, dejar que acaben de llegar algunos compañeros, ya que mi objetivo era mostrar que hay múltiples formas de cocinar la paella, múltiples formas de hacer trading, largo plazo y, a principio, en el minuto dos o tres, hemos entrado una posición que ahí está. Aparentemente, pues, mira, hemos tenido suerte y ahí está la posición. Hemos llegado al target y hay que cerrarla, hay que cerrarla, vamos a cerrarla, un momentito. Vale, lo primero que pido es perdón, porque yo voy a usar unas herramientas que, obviamente, no es el objetivo de la reunión enseñarlas, pero que yo, para operar, las necesito. Voy a cerrar con 1.040 euros, ahí está, ya cerré, y os invito a cenar esta noche a los que queréis pasar por aquí, por Barcelona. Bueno, ¿alguna pregunta de lo que hemos comentado a primera hora, en la primera, en los primeros minutos del webinar? Es algo conceptual, pero va bien tener un modelo, una idea, una creencia para poder centrar. Y, ciertamente, sí, los mercados son exuberantes, irracionales, pero creo que la mayor parte del tiempo son eficientes, de ahí que sea tan difícil hacer trading. Muy bien, pues vamos a ver si hay alguna pregunta, algún comentario. No hay preguntas, ¿se entendió bien el concepto? Pues nada, vamos a ver por qué yo he hecho este corto, ¿verdad? Este corto, como dije al principio, nada tiene que ver con esta cuenta que es de largo plazo. Y ahí está el primero de los consejos. Yo entré esta mañana una orden también de scalping extrema, de riesgo, que tenía que durar apenas 6 segundos, pero se me fue un poco. Y digo, pues mira, la dejo un poquito y de 6 segundos la voy a dejar 6 minutos. Una vez más me amenazaron y de 6 minutos la dejé, pues oye, la he dejado esta tarde, tú, a ver qué hago con ella, llevo ya 6 horas. Bueno, en realidad esa operación la abrí hace 6 meses, bueno, hace 6 años, y como vemos, ahí hay una falta de inconsistencia. Lo primero es si en una cuenta separada hago inversión a largo plazo y lo que estoy haciendo esta tarde, el objetivo de la reunión, es hacer scalping con una cuenta de este tipo, una cuenta fondeada. Lo mismo me da Top Step o Erntutrade, una cuenta de este tipo que con los alumnos, pues, los preparo para hacer este tipo de operativa de cuentas fondeadas, los que tenemos una economía modesta y necesitamos, pues, que nos aporten, pues, capital de terceros, en los cuales los alumnos que tienen talento gestionan con eficiencia a cambio, pues, lógicamente, de recompensar ese talento. ¿Se entiende? El mensaje, no se puede mezclar lechugas con patatas, cuentas separadas y, oye, el riesgo, el Stop, el Target, ¿eh? ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguien se ha perdido ya? ¿Me podéis seguir? ¿Me podéis confirmar? Bien, ¿no? Hasta aquí, sí, bien. Perfecto. Vamos, pues, a ver el por qué yo abrí ese corto en el petróleo. El petróleo, el S&P 500 y también el Bitcoin son primos hermanos, van todos a la par. Ahí lo vemos. Cuando uno hace un movimiento, las máquinas de alta frecuencia, las máquinas de arbitraje, pues, mueven todas las fichas, ¿verdad? Están extremadamente correlacionados y cuando sube la renta variable, sube el oro, los bonos, el Bitcoin, o sea que, al fin y al cabo, da lo mismo operar una cosa que otra. Vamos a ver el por qué. Vamos a ver el por qué de cuando antes de ayer os envié esta señal de compra y os convoqué hoy para ver el resultado de la misma y analizarla. Esta es la situación, la entrada y la situación en este momento. Vamos a ver el por qué, ¿de acuerdo? Vamos a analizar el por qué de esta entrada. Vamos a ver el por qué, ¿de acuerdo? Una chorrada de sistema que nos permita, sí, entrar, pero sin perdernos con estas tonterías exóticas, pero que no por ello me van a dar el éxito. Ya os dije que os pedía perdón. Yo las necesito para operar y, sí, claro, con los alumnos las usamos, es nuestra esencia, pero intentaré buscar la máxima simplicidad y la máxima simplicidad es esta de aquí. ¿Alguien sabe esta vela? ¿Qué es? Si es alcisto o bajista. Pues, Antonio, ¿qué dirías? ¿Es alcisto o bajista? Pues, Ferran, tengo mi duda. Es una vela que abrieron aquí. Por lo visto, el precio, pues imagínate, 3.104. El precio le bajó un poco, pero finalmente acabó aquí en 3.406. Me lo estoy inventando. Es decir, cuando el cierre es mayor que la abertura, pintaremos el cuerpo, el relleno en verde. Bien, al contrario, que el caso bajista, que abrió aquí en 3.206, y, sí, subió un poquito, pero finalmente el precio bajó aquí a 3.140. Por lo tanto, ahí pintaré el cuerpo de color rojo. ¿De acuerdo hasta aquí, José Antonio? Correcto. Muy bien. Vamos a construir un sistema chorra, pero con eso. Y, para ello, vamos a usar el más elemental de los sentidos comunes. Y, como siempre, nuestro leitmotiv, la esencia, la columna vertebral de nuestro trabing, radica en lo que es este volumen. El volumen representa a la institución, las manos fuertes, los peces gordos. El smart money, el dinero inteligente, vaya, los que mandan, los de dinero. Por más que todos nosotros reuniéramos aquí todo nuestro dinero, y pidiéramos también a nuestra tía todo su dinero y lo pusiéramos, pues, oye, apenas representaríamos nada. Por ello, yo la estrategia que os propongo en la tarde de hoy es muy simple. Vamos a hacer una estrategia de piggyback. En inglés, cola de cerdo. A mí me gustan mucho el deportes, sobre todo las motos. Me gusta el domingo ver las carreras y cómo se ponen a rebufo, ¿verdad? Si tú pones ahí, se pone detrás, pum, y le pasa. Vamos a hacer eso. Uno, detectar la presencia del dinero institucional, de ese dinero inteligente, de los tiburones, de las manos fuertes. Y nada, tan simple como ponernos detrás, como en la moto. Espero que me dejen recoger las migajas. Digo yo, recoger centavos delante de su apisonadora. Pero bueno, yo con esos centavos, pues, ahí voy haciendo. Por ello, José Antonio, te pido una cosa. Y si no, que nos ayude algún compañero. Regla número uno. Tomaremos tan solo las velas con volumen extremo. Por ejemplo, tomaríamos esta. No. No, no me interesa para nada. Y esta. Tampoco. Tiene más volumen, ¿no? Sí, pero no. No. No me interesa. Me interesa tan solo que me interpretes esta y esta. Tan solo esta. Y ahora pasaremos al gráfico a hacerlo. Por cierto, ¿qué te sugiere esta vela? ¿Han comprado? ¿Han vendido? Si esa vela va a caer, cae, 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 cae. ¿Podrías admitir que aquí ha habido una gran compra? No lo tengo claro. Cerrado. Sí. ¿Algún compañero a ver si tiene alguna opinión también? En principio, sí. Si ves, es una vela que caía y de golpe y porrazo le han metido un zambombazo y fíjate qué chato ha quedado el cuerpo. Aquí hay compra. Lo mismo aquí. ¿Verdad? Era una vela alcista, alcista, alcista. Y sí, subió, subió, pero es que le han metido un viaje que fíjate qué cola han dejado en la parte superior. ¿Hasta aquí bien, José Antonio? Correcto. Pues vamos a construir un sistema. Hemos dicho, solo etiquetaremos aquellas velas con gran volumen. Lo demás no me interesa para nada. Vamos a poner condiciones. Si es una tendencia bajista, es decir, que el precio está cayendo y veo un volumen extremo, es decir, velas con gran volumen, rojas, pero no baja. Vamos a poner una etiqueta de Responsive Buyers. Algo está pasando aquí, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo puede ser que la vela esté cayendo, cayendo, cayendo y sale un volumen extremo y me para esa caída? Oye, ¿no era eso acaso venta? Si es venta, ¿por qué no manda esto al infierno? ¿Verdad? ¿Alguna sugerencia de algún alumno? ¿Qué pasó ahí? ¿Los órdenes de compra? Hay órdenes de compra que han bloqueado esto. Es decir, Responsive Buyers. En inglés, ha habido una respuesta compradora. Han entrado a saco absorbiendo todo ese papel. ¿De acuerdo? ¿Algún compañero no lo entiende? ¿Se ha entendido bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien no lo entiende? Hola, Ferran. ¿Me escuchas? Sí, sí, perfectamente. Hola, soy Dani. ¿Qué tal? Quería preguntarte en qué time frames lo valorarías en diario, entiendo. Me da igual. Date cuenta que aquí estoy en velas semanales. ¿Ves? Sí. Y aquí hoy la entrada que hemos hecho es 15 milisegundos. Entiendo, pero cuando hablamos de... Un pestañear es lo mismo. Fíjate que he escondido el espacio temporal para que no te influenciara. Lo mismo vale para una semana que para 15 milisegundos. ¿No consideras que para valorar la absorción puede haber mucho tiempo? Lo mismo no me da. Yo he hecho esta entrada, ahora la veremos, el por qué la hice precisamente por este motivo. ¿De acuerdo? Ok, ok. Y es un minuto. Lo mismo me da un minuto que me da 10 minutos que me da una semana. Ok. Lo mismo da. ¿De acuerdo? Vale, vale, gracias. Muy bien. O sea que es indistinto el espacio temporal. Oye, hay restaurantes de 100 euros del menú, restaurantes de 80 euros del cubierto y otros de 6. En los de 6 también se come bien. Hay restaurantes de todo tipo y por lo tanto hay espacios temporales de todo tipo. Tú deberás escoger un espacio temporal y no hacer la veleta. Ahora, como yo, 6 meses, ahora una semana, ahora cambio, ahora un segundo, ahora vuelvo a cambiar. No. Consistencia, sensatez, sentido común. El espacio temporal es una lección que deberás hacer tú. El que haga yo poca importancia tiene. E irá, al menos para mí, acorde a el tiempo que dispongo, el tamaño de mi cuenta, mi aversión a riesgo, el objetivo de riesgo, en fin, una serie de factores que para mí son de una forma y para ti pues son de otra. Yo sé que tú eres un tío valiente y tu aversión a riesgo es nula. Yo, por el contrario, ya ves, soy un tío miedoso, me tiembla la mano cuando hago trading y, por lo tanto, el espacio temporal será otro distinto al tuyo. Vale, más preguntas. Muy bien. Si se da otra entrada, si se diera otra entrada, vamos a ver aquí lo que hemos hecho hoy. A ver, uno del seis. Esta es la operativa de hoy. Vamos a ver estas entradas. Si se diera, esto es lo que hice yo antes, durante la tarde, que no tiene importancia, aquí cerré para la clase y aquí es la que hemos hecho nosotros y aquí he cerrado. Si se da otra señal, volveremos a entrar, ¿de acuerdo? Volveremos a buscar otra entrada. Sigamos, no obstante, con estos conceptos, esta chorrada de sistema, algo tan simple, para ver, pues, el Bitcoin, por qué esa señal, esa señal de aquí, que aparentemente, pues, ha ido bastante bien, por qué había que tomarla, ¿de acuerdo? ¿Algún voluntario que me ayudara? Aplicaremos estrictamente estas reglas. Etiquetaremos solo las de volumen. Nos fijaremos con ineficiencias, ¿verdad? Algo inexplicable. ¿Cómo puede ser un gran volumen que no desarrolla, que no...? Perdonadme, es que hoy estoy un poco, estoy un poco espeso, tú. Esta mañana ya me he levantado con dolor de cabeza, ya sabréis disculparme, y me he tomado una aspirina, y no se me ha pasado. A la hora de comer, me he tomado dos, y se me ha subido. Harto, ya antes de la clase, me he tomado la caja entera, y la cabeza ahora está que casi me estalla. Las aspirinas están ejerciendo un estímulo que, demonios, no ejerce el resultado esperado, que es calmar el dolor. Ya le he dicho a la mujer, algo serio me pasa. Apenas acabe la clase, llévame al hospital a ver si tengo algo malo. Es lo que estoy buscando en este segundo punto, esfuerzo, resultado. Pero no basta con ello, necesito en el último punto los Initiative Buyers. Chicos, nos vamos. La iniciación, el gatillazo, ¿verdad? El gatillazo. Diríamos el pum, le doy y me voy. ¿Veis ahí? ¿Veis el gatillazo? Y ahí la entrada nuestra. Ahí está. Ahí también. Ahora explicaremos esto, ¿de acuerdo? Pero quiero antes verlo de forma más simple en el Bitcoin. Muy bien. Vamos al Bitcoin, pues. ¿Alguna pregunta antes de hacer el trabajo? ¿Ninguna? Vale. ¿Algún voluntario que me ayude? ¿Algún voluntario? ¿Hola? Vengo. Venga, venga. Pues entre los dos, los tres lo hacemos. Ok. ¿Dónde tienes aquí volumen relevante? ¿El 12? Quizá aquí. ¿12 de mayo? Aquí. Sí. Claro está. Más claro el agua. Hay volumen relevante. Fíjate aquí también, ¿no? También. ¿Dónde dices? También. ¿Dónde? Aquí. Ah, sí, sí. Perdón, lo tenía tapado con el chat. Sí, sí, sí. También, también. Sí. También. También me gustaría ver este de aquí. 19. ¿Verdad? Cuidado. El volumen es relativo. No vale comparar este volumen del 12 y 9 de mayo con el del 10 de mayo. No vale comparar el volumen del día de Navidad. El mercado está abierto, ya sabemos que el dinero nunca duerme, con un día normal a las 3 y media. No vale comparar el volumen de la abertura con el volumen a la una de la madrugada que estamos todos durmiendo. No vale comparar el volumen, es decir, que el volumen es relativo. Por ese motivo, este volumen es relevante, porque yo lo comparo con el que hay adyacente. Comparo este volumen, me interesa. Me interesa también este de aquí. Me interesa este de aquí. Ya habréis visto que tengo de un monocromo, de un color, ¿verdad? Sí. Menudo yo, vaya uno. Como para que me diga el broker, te pongo volumen verde, saltista. Te pongo volumen rojo, bajista. Vaya uno yo. Entonces, ahí también este volumen. Y este de aquí, ¿te parece correcto, David, que lo miremos? Genial. Pues vamos a empezar el trabajo. Vamos a empezar el trabajo. Aquí, volumen. Cae, 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 cae el bicón, cae, 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 cae. Sale volumen y ¿qué me hace el precio? Frena. Frena. Vaya, diría yo, sube. Me han hecho una cosa que para nosotros le llamamos un bastoncito. Por lo tanto, de las dos etiquetas, respuesta compradora o iniciación de compra, ¿qué le pondrías? Respuesta compradora. Pasivo. Tienes que ser activo o pasivo. Así. Respuesta compradora. Respuesta compradora. Lo iba a poner en inglés, que parece que da más de eso, que parece que es más exótico, pero no. No. El sentido común. Respuesta compradora. Para los que veo aquí que hay repetidores, alumnos que están aquí conmigo, que llevan 15 años, pero que han venido hoy y casi casi les diría que dieran la clase, pues eso es un stopping volume, volumen de parada. El precio me hace un clímax. Un clímax es un acelerón. El precio, se ha acelerado, se cae, se acaba el mundo, el bitcoin lo disuelven. Me salió en la tele y me dijo el señor con corbata, que eso del bitcoin, que era una tontería, que eso lo... vaya, que lo iban a sacar. Se acelera. El precio. Empieza la tendencia, es decir, con un acelerón y muere como acaba. Muere matando con este acelerón. Si todo eso es venta, ahí está la venta, ¿no? ¿Por qué, carajo, eso no baja? Claro, porque vuelve a haber responsivos buyers. Eso es. Algún listo se está poniendo eso en la mochila, ¿verdad? Si no, fíjate qué colita, hablamos antes de las colitas, ¿alguien ha comprado esto? Claro. Si no, a santo de que se rebotaba. Así pues, David, ¿estarás de acuerdo conmigo que vamos a proceder a comprar en este punto? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Soy yo? ¿Estás en contra, sí? Ah, sí, Daniel, Daniel, perdón. Ah, Daniel, ¿estás en contra mía o estás conmigo? Bueno, siguiendo tu teoría de que creo que no hay iniciativa compradora todavía, porque seguimos en una tendencia que no está clara. O sea, yo aquí veo un responsable, hay gente que acumula, pero yo soy muy pequeño para meterme ahí. Eso es. Han comprado, sí, nada más cierto. Han comprado, sí, nada más cierto. Pero, ¿es motivo suficiente para que yo compre? Yo, personalmente, me metería por inconsciente y porque me he metido... Si quieres comprar, compramos. Me he cometido muchos fallos, pero ahora por eso estoy aquí también, para no meterme en este... Si quieres comprar, compramos, pero no con mi dinero, no con el tuyo. No se puede comprar porque hemos dicho que hoy seríamos estrictos y pediríamos los initiative buyers. No obstante, estamos etiquetando esto y veo yo que aquí, una vez más, me sale volumen aquí. Aquí, 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 por ejemplo, vamos a interpretar este, ¿no? Este de aquí, ¿verdad? ¿Qué me han hecho aquí, David? Pues, un sustento. El precio ha ido a una línea, una línea vital que le llamamos Cric, Cric y Riachuelo. Una línea en la arena, una línea de no pasarán, de niño, niña, una línea de capitulación, de blanco, negro, de yin, de yang. Una línea vital. Y fíjate cómo ha salido rebotado, para abajo. ¿Y qué ha pasado? Ha salido volumen, aquí. Y parece que aquí hay una línea sagrada. ¿Qué pasa cuando la tocas? Sale volumen. Prende, rápido que se nos escapa el precio. ¿Qué le pongo? Perdón, José Antonio. No, que estaba pensando que esto se ven como varios soportes. Sí, pero aquí necesito, los soportes no los usaremos. Porque no me da dinero, no es que yo tenga el ego, es que no me da. Yo quiero ver el volumen, quiero ver a Cito Pons delante en la moto. Respuesta con rosa. Son responsivos. Ha salido volumen. Lo vemos. ¿De acuerdo? Y aquí... ¿Qué pasó aquí? ¿Otra vez? Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Y aquí... Un testeo. Me hace perdiendo la paciencia. ¿Qué pasó aquí? Caches en la mano a estos tíos, tú. Asustar o comprobar si hay... Señar de la corbata. Lo mismo. Es lo mismo. De hecho, esto, para los repetidores, le llamamos un spring, un shakeout, una maldita trampa bajista. Ahora, ciertamente, aquí hay iniciación de compra. No está muy clara. Y yo me equivoco y mucho. Pero juraría que aquí han puesto la directa. Hay initiative buyers. Lo voy a poner, creo, no equivocarme. Initiative buyers. Ahí está. Initiative buyers. Pero no han logrado pasar. La manzana no estaba madura. Están todavía en un proceso de acumulación. Y, por ende, pues aquí no han reventado. Juraría que aquí hay iniciación. O sea que se están forrando. Se están forrando. Malas noticias del Bitcoin, pero... Y aquí, ¿qué es esto de aquí? La iniciativa. Es cuando se envíe el pantallazo. La iniciativa. Pues cuando se envíe esto. La rotura del click. La rotura del click. En concreto, esto de aquí, ¿qué etiqueta le pongo? Iniciativa. Iniciativa buyers. Genial. Muy bien. Es la entrada. ¿De acuerdo? La entrada que yo haría ahí. Muy bien. Pues ya tenemos una chorrada de sistema. Vemos que ha dado miles de puntos. Creo unos 3.000 puntos de Bitcoin. Ahí están. Pero cuidado. Veamos qué pasó ahí. Se van, se van, se van, se van, se van, se van. Sale volumen. Sale volumen. Otro empujón. Esta tarde. Sale volumen. Y aquí, sale volumen. Rápido. Que se nos escapa. ¿Qué ha pasado aquí con esa colita en la parte superior? Ventas. Ventas. Respuesta vendedora. Y dicen, sube que te llevo. Sale volumen. ¿Verdad? ¿Y qué pasa con esto de ahí? No va. Ni en pintura. Le meto tres cajas de aspirina. Pero es que no hay forma. No. De hecho, de esto es un abthrust. Una trampa alcista. Aprieto. Aprieto. Uno. Dos. Tres. El número mágico en trading. Y no hay forma. ¿Lo veis? De hecho, aquí hay respuesta compradora. El precio ha hecho de aquí. A, B, C. Y en C. Todos los traders desinformados. Yo, el primero, he comprado. Pues el sitio es lógico, ¿verdad? Tendencia alcista. Un retroceso. Compro. Y... Caches en la mar. No hay forma. Lo vemos. Te lo están diciendo a voces. Uno. Dos. Tres. Por ende, hay un clic aquí. Alguien que lo dibuje. Cuando rompe el clic bajista, me salgo, pero rapidito. Chinchán. ¿Dónde está el clic? ¿Algún repetidor que lo marque? Lo marco yo. Cerca de tres, cuatro. Sí. Aquí, aquí. Cuando hay aquí hay que salir. Si yo compré aquí y veo que no después de todo esto, aquí humildemente acepto la pérdida. Me salgo. ¿Abrirías el corto a contra de tendencia de todo eso que lleva ahí días y días y días acumulando días? No. Si quieres entramos a contra tendencia, Daniel. Pero no con mi dinero. Con el tuyo. ¿Entiendes? No se puede tomar. Horcia Ferrales que te hubiera dado cuatro puntos, que siempre vienen bien. Sí. Pero por arañar cuatro puntos al mercado, estás arriesgando el patrimonio. Disciplina no te interesa. O sea que no. Aquí no. Tranquilos. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues ese era mi objetivo. Ahí está el precio cayendo. En teoría puede venir a este nivel hasta en dos fracciones. Esperaría. Esperaría aquí un pretensado. Esperaría aquí una pauta plana. Y luego ya esperaría otro movimiento bonito hasta aquí. Esta es la idea. Bueno, aquí no sé qué pasa. A ver, lo vamos a dibujar. Estaba ahí dibujado, ¿no? La idea es esa. Que sí. Esta falsa rotura. Uno, dos, tres, sube que te llevo. Revisita. Pretensado. Crick menor de la pauta plana. Y luego ya un movimiento. Oye, ¿esto va a reversar el Bitcoin? No lo creo. No lo sé. Debo de contestarte. No lo sé. No tengo ni idea. No lo sé. Pero al menos que llegue aquí, que menos, ¿verdad? Este punto es el nivel clave para mí. Muy bien. Necesitaría saber si hay alguien que no entendió nada. Que se ha perdido y no ha entendido nada de nada. No se entendió nada. ¿Alguien entendió algo? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? El objetivo del 3.600, preguntan, es debido a que es la rotura. Es el major creek. El creek. No este mini, 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 micro creek o este cisne negro. Pero no, es una rotura grande que aquí es el punto clave. Por lo tanto, el precio le gusta hacer bastoncitos y suele venir aquí. En realidad, este es un concepto clave para nosotros. Esto es la sala de trading, que lo grabamos todo. Y ahí están. Pues cada día operamos, queda todo grabado. Pero en la parte de contenidos. Ahí voy. En la parte de contenidos. En la parte de contenidos. En el módulo B. Ahí estoy en el módulo B. Ahí están todas las lecciones. Y creo que es aquí donde se explica el concepto este de bastoncito. ¿De acuerdo? Esta es un poco la idea del por qué. Del por qué ese nivel. ¿De acuerdo? Estoy mirando el campus virtual nuestro. El aula donde pues estamos. Muy bien. Vamos a ver si hay alguna pregunta más. ¿Alguna pregunta más? ¿Se ha entendido bien? Me gustaría dejar un espacio para preguntas. Para preguntas. Si alguien quiere preguntar algo. Aunque realmente pues sea algo que sea fuera del curso. Fuera del objetivo. Me gustaría también explicar el por qué de esa entrada. Fijémonos en una cosa. Alguien que me marque aquí. ¿Dónde está el mayor volumen? El mayor volumen de hoy. ¿Dónde está el mayor volumen? Marcármelo a alguien. Eso ya es para muy avanzados. Para alumnos y avanzados que están aquí. Ahí. Muy bien. Muy bien, Huáscar. Que eres alumno mío. Seguimos. Llevas conmigo cuatro meses o cinco. ¿No? Y ahí hay una gran compra. Ahí está. Puntito verde. Compra. Puntito verde. Venta. Y yo pregunto. Oye. Si eso es compra. ¿Por qué demonios esa compra no ha hecho subir el precio? Pero a lo centro, eh. Perdón. Que quiero que se vea. ¿Lo veis esa gran compra? Lo vemos todos. ¿Alguien no lo ve? Lo que con gran acierto ha marcado Huáscar. ¿No? ¿Alguien me puede aquí explicar? Sí. Ya sé que es alta frecuencia. Ya sé que son productos locos. Que lo mueven cuatro borrachos, cuatro drogadictos. Ya sé que es una volatilidad. Ya sé que es perder el tiempo, el dinero, la salud. Pero ese volumen es un volumen climático que me llama la atención. ¿Y por qué demonios no hace subir el precio? ¿Alguna pregunta? Porque se están llenando los bolsillos. Eso es. Aquí venga, venga, cajas de aspirina y nos sube el precio. Fijémonos como yo, por indisciplina, no por otra cosa, empecé a vender toda esta subida, ¿verdad? Todo aquí ya empecé a vender. Uno sabe más ya por viejo y por diablo que por otra cosa. Y ya me pueden engañar, pero les cuesta cada día más. Aquí es una imprudencia vender porque eso es la parte de absorción, la parte de venga aspirinas que no me baja el dolor. Por favor, alguien que me marque dónde está el gatillazo, dónde está lo que es la iniciación. Un circulito, por favor. ¿Dónde está cuando pierde este cric, el gatillazo? Según lo que hemos explicado hoy. Ahí, muy bien, aquí, el gatillazo. Y hasta aquí. Lo vemos. ¿Se ve claro la idea? Veamos la salida. Veamos la salida. Ahora, ¿ahora otra vez? Ay, ahora me he equivocado. Le di sin querer al botón. Le di sin querer al botón. Oye, 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 oye. Perdonarme, que le di sin querer al botón. Vale, vamos a ver ahí. Un momentito, eh, que me ha turbido. Cae, 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 cae el precio. Y aquí hay unas órdenes limitadas. Ya no sabemos qué es y pido perdón a toda la audiencia porque eso no debería demostrarlo. No es el objetivo y ni sabemos qué es ni nada de nada. Pero qué casualidad que me colisiona aquí con un gran, una gran venta. ¿Lo veis? Y esa venta, ¿por qué demonios no hace bajar el precio? Se ve clara la idea, pero que no quiero otra vez darle. ¿Lo veis la venta? Venta y venga aspirinas y no baja. Se ve clara el porqué del cierre. Ahí cerré yo. Tampoco un poco tarde y mal aquí. Aquí cerramos, aquí entramos, aquí cerramos. Tarde y mal, pero bueno, es lo que hay. ¿De acuerdo? Muy bien. No hagáis caso de eso. Os pido perdón. No es el objetivo, como tampoco lo es ahora aquí empezar a hablar de la cinta. He querido hacer algo lo más extremadamente simple posible, pero la esencia es lo que importa, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a dejar unos minutos por si alguien quiere preguntar algo. Vimos el tema este de lo que es el largo plazo, consistente, porque sí, de futuro, robusto, ganador, hoy, pasado, mañana. Hemos hecho scalping, nos ha salido bien de suerte, de milagro, no tiene otras palabras, eso es peligrosísimo. Ir en moto por la autopista 200 por hora para justamente arañar un par de minutos y llegar antes a la oficina y arriesgué la vida. Bueno, luego lo pierdo en el bar tirando monedas en la máquina y luego entro siempre tarde, eso es otro problema, el jefe se enoja conmigo. Pero hemos ahí, creo que los minutos que le hemos dedicado, indexación pasiva, pues está bien. Hay más conceptos que no puedo explicar por falta de tiempo, pero que quedaron ahí pues para otra futura reunión. Y le doy las gracias a Dani y a José Antonio, que con gran acierto, pues hemos aplicado esta chorrada de sistema y de forma magistral, pues nos han interpretado el porqué de esa rotura había que tomarla. Como los traders desinformados, los traders perdedores, que han aprendido ya que a partir de aquí, pues hay que vender. Y cómo han quedado atrapados y el cierre en este juego de suma cero de estos traders perdedores es el que me genera este movimiento de aceleración. Un movimiento que me regala 8000 puntos por ser paciente, disciplinado y en definitiva entender. Creo que, como vemos, hay pocos indicadores y creo sinceramente, un otro consejo que os doy hoy, el operar de esta forma tan simple que no simplista, únicamente con la acción del precio, cuanto más limpio el precio mejor, ello me permite tomar decisiones eficientes, pues es un buen consejo. Lejos de llenar esto de indicadores que al fin y al cabo, pues no me deja ver el precio. Cuidado, no quiero faltarle al respeto a nadie, no afirme que no se pueda ganar con un indicador. Únicamente que en 20 años de trabajo, pues nunca encontré a nadie que ganara un solo euro con esto. Podéis formular las preguntas, mientras tanto, pues os enseño cómo está estructurado el curso, una rama de contenidos con una Wikipedia, un curso básico, unas píldoras de novato que son 30 horas preparatorias para entender el curso profesional, el cual, como vemos, pues está parte de cero, absolutamente de cero. Os pido disculpas nuevamente hoy por introducir algún concepto que no pude explicar y cada uno de estos módulos es en sí mismo un minicurso con sus exámenes, sus cositas. A su vez también trabajamos en grupos de trabajo, varios grupos de trabajo, tenemos la sala de trading, en concreto esta compañera Ana está en bastantes guerras, en bastantes grupos de trabajo y, por ejemplo, entramos en un grupo de estos que tiene pues su calendario, en fin. Todo se graba como hoy estoy grabando con sus clases, en fin, estaremos si alguien, yo voy a empezar con un grupo ya mismo, ya tengo la agenda y si alguien, pues quiere unirse a nosotros, será un placer. Estaremos varios meses, pues trabajando, eso sí, partiendo de cero. Muy bien, pues no sé si hay alguna pregunta. Sí, hola, Ferran, soy Dani otra vez. Quería hacerte una pregunta, es con respecto a los directos, más o menos, ¿cada cuánto los sueles realizar y qué, bueno, más o menos en qué horario, para poder saber un poco si encaja con mi horario, etcétera, etcétera? Sí, el directo es la única cosa que no tiene horario. Es decir, en la sala de trading, fíjate que todos los grupos tienen su agenda, pero la sala de trading no tiene agenda, ¿ves? Carece de agenda. ¿Por qué? Porque es el mercado el que me marca la señal, lo que sí los alumnos, aquí como Ana está suscrita, le dio aquí un botón y recibe antes un aviso de, oye, ahí es total, nos conectaremos dentro de. Lo mismo me da que sea la hora de comer, lo mismo me da que sea un domingo a las 11 cuando abre el mercado. El mercado es el que manda y no hay un horario. A veces es de madrugada, a veces es la hora de comer, a veces hora normal, pero ya sea aquí, ya sea en nuestro canal de Telegram, pues se recibe un aviso y todo queda grabado. Ahí con, pues la operativa y vamos operando distintos estilos, ¿eh? Desde scalping, largo plazo, acciones, en fin, pero no tiene un horario. El horario lo marca el mercado. Claro está, no podría convocarte hoy a las 9, en el mercado no hay señal y ¿qué hago? Te cuento un chiste. No tiene sentido. Claro, claro, sí, 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 entiendo. Vale, más preguntas. No hay más preguntas. ¿Alguien se ha perdido y no entendió nada? José Antonio, has podido seguir. Sí, he podido seguir. Y aquí voy a hacer una consulta. Cuando has dicho largo plazo, ¿estamos hablando de inversión? Sí, inversión a largo plazo. Vale. Es esta cuenta de aquí. Como ves, es una cuenta a largo plazo. Hay unas acciones que estamos atacando en corto y la estamos atacando. O sea, creemos que no y ahí estamos atacándolas. Ya sé que está feo. Uno saca beneficio del mal de otros, pero oye, digo yo, que gestionen mejor estas empresas. Nos está yendo bien. Pero es a largo plazo. Y como ves, es un portafolio a largo plazo, pero con coberturas, con hedging. Es decir, conducir a 200, sí, mejor a 80, pero siempre con cinturón de seguridad. Son productos que están siempre cubiertos. Es decir, para que me entiendas, duermo como un niño, como un tronco. Y está ahí. Eso me da confianza y poco a poco el objetivo es escalar la cuenta. Otros alumnos que no se aburren, se quedan dormidos con esa operativa. Yo ahí ni entro ni salgo. Pues preparamos las cuentas estas de top step. Las cuentas fondeadas, que eso es más agresivo, más emotivo y también más divertido. ¿Por qué no decirlo? Y me gusta. Claro está. Muy bien. Más preguntas. Muy bien. Pues nada. Gracias por vuestra atención. Espero que me hayáis entendido y deciros que os he engañado. En realidad, estos mil euros que le hemos sacado, no me los voy a embolsar. Trabajo yo en la Bolsa de Madrid, ahí en la Plaza de la Lealtad, en el Palacio de la Bolsa, y por normativa no puedo operar en directo en una cuenta real con vosotros. Por eso, si venís aquí a tomar la pizza, con esos mil euros tenéis que pagar vosotros. Porque esos mil euros los he tenido que lanzar en una cuenta demo. Y por lo tanto, no los he ganado, los he perdido. A ver, ¿qué me paga esto? José Antonio, no te vayas ahora, que tenemos que hablar. O sea, que he operado una cuenta demo por normativa. Al trabajar en la Bolsa, no puedo operar en directo. Dios no quiera que alguien cometiera una insensatez y yo tuviera un mal día y ahí perdiéramos la camisa y armamos la de San Quintín. Pues nada, a ver si os animáis, me escribís en privado, cualquier duda que tengáis. Voy a subiros la grabación, os las envío y a ver si os animáis y empezamos a trabajar juntos en ese grupo que voy a formar. Gracias por la atención y nada, que tengáis buena semana. Un saludo. Gracias, gracias. Gracias, Ferran. Adiós, adiós, adiós. Gracias. Adiós, gracias. Adiós, adiós.